Estas son mis tres plataformas de streaming favoritas. Actualmente vivimos una gran batalla en el que cada una de las plataformas de streaming actuales están luchando por nuestra atención, pero más importante, por nuestro dinero. Quédate hasta el final para que conozcas las que yo considero que son mis tres favoritas, pero obviamente antes de comenzar quiero saber cuáles son tus tres favoritas. Te leo, platico y debato y también probablemente nos agarramos a golpes en la parte de abajo. Bueno, pues es momento de iniciar con el top 3, con la plataforma de streaming número 3, que a nivel personal es Netflix. Sí, este servicio de streaming fue el pionero, el que lo inició todo y también está marcando pauta cada vez más, innovando en tecnología, agregando videojuegos, haciendo planes con anuncios y cosas muy, pero muy interesantes. Bueno, ¿por qué puse esta plataforma de streaming en este lugar? Déjenme ver mis notas y les digo. Bueno, lo primero que quiero mencionar sobre este servicio de streaming sobre Netflix es el algoritmo también desarrollado que tienen. Sin lugar a duda es hermoso que te recomienden cosas conforme a tus gustos, que Netflix diga, ok, nunca va a haber películas de Barbie, nunca van a aparecer en su feed. Siempre aparecen contenidos que probablemente te llamen la atención o que están siendo tendencia en el momento. Pero sí, siempre el algoritmo es de las cosas más desarrolladas. Cada page de Netflix es como si fuera un perfil de TikTok, donde es totalmente diferente y cada uno vive en su burbuja. Por ejemplo, a mí no me sale lo mismo que le sale a mi hermano, que le sale a mi mamá, que le sale a mi abuelita. Cada algoritmo es totalmente diferente y sin lugar a duda Netflix es quien lo tiene mejor desarrollado. También es momento de pasar sobre otro beneficio y es la cantidad de contenidos, que también es un problema, pero es un buen beneficio. Tiene un sinnúmero de contenidos, horas ilimitadas, casi casi. Literalmente creo que sería imposible ver todo lo que hay en Netflix. Cada semana agregan contenido nuevo, contenido original. Y pues bueno, siempre hay abundancia para todo tipo de personas. Aunque obviamente esto de la cantidad mer... Mengua, creo que dice mergua, no sé cómo se diga. Afecta un poco la calidad de los contenidos, pero ahorita estoy hablando de las cosas positivas que tiene el servicio. Bueno, también otro punto a celebrar desde mi punto de vista son las licencias que compra. Hay plataformas de streaming como Disney que no compra licencias constantemente y únicamente tienen los contenidos que ellos producen o de que ellos son dueños. Y bueno, Netflix es totalmente diferente porque nos da diferentes opciones muy interesantes. Tienen Sony, tienen producciones de Warner, tienen producciones de Paramount, tienen de todo un poco y la verdad se les agradece bastante porque hay muchas plataformas de streaming que son muy cerradas y esta es una de las grandes ventajas por las que yo considero en mi lugar número 3 Netflix como plataforma de streaming. Y otra de las razones es los contenidos originales. Y sí, antes de que saquen las hachas y las antorchas, sí, no estoy hablando de todo el contenido original. Sé que actualmente hay una crisis creativa dentro del estudio, pero yo estoy hablando de que hay contenido increíble dentro de la plataforma. Está The Crown, está Dark, está Stranger Things, tienen series documentales muy interesantes. Hay contenido obviamente que yo no soy la audiencia, yo no voy a ver las comedias románticas originales que sacan, ni las series de drama adolescente que para nada me interesan, pero hay muchas producciones que a nivel personal siento que yo soy la audiencia objetiva y que disfruto demasiado de esos contenidos originales. Y por último quiero mencionar lo mejor que tiene esta plataforma de streaming y de hecho en este aspecto siento que es la mejor dentro de toda la guerra de streaming, dentro de todo el mercado y es su interfaz. Es bonita, intuitiva, fácil de utilizar, te aparece la información que necesitas, si en el buscador pones el nombre de un actor te sale, no hay problema si pones el título en inglés o en español. Tiene una interfaz totalmente perfecta y especializada para que sea súper fácil, súper intuitiva de usar. Siempre que mis papás quieran ocupar otros servicios de streaming me piden ayuda, pero Netflix todo el mundo lo sabe utilizar. Y paréntesis rápido, también es importante mencionar la nueva versión, el plan barato y con anuncios que tiene Netflix, cuesta 99 pesos y te da algunos de los contenidos disponibles en la plataforma de streaming con anuncios. Esto puede funcionarnos si no queremos gastar tanto en plataformas de streaming, pero es momento de pasar a la número 2 y la número 1 de mis plataformas de streaming favoritas. Y aquí se viene algo interesante porque siento que es un empate, pero por motivos técnicos voy a poner en segundo lugar a una plataforma de streaming que estoy seguro que va a ser mucha polémica en los comentarios. Estoy hablando obviamente de Apple TV+. Bueno, primero que nada quiero mencionar el precio que tenían hasta hace un mes. Hace un mes costaba 69 pesos mexicanos. Era la plataforma de streaming más barata que estaba disponible actualmente en el mercado. Ahorita ya cuesta 99 pesos mexicanos, pero a nivel personal siento que siga valiendo totalmente la pena por los aspectos positivos que estoy a punto de mencionarte. Voy a empezar con algo muy básico y es la interfaz. Es súper intuitiva, súper fácil de utilizar. Si tienes dispositivos Apple, literalmente no vas a tener que mover un dedo porque todo es igualito, es el mismo sistema, súper accesible. Una desventaja que yo encuentro es cuando quieres consumir estos fantásticos contenidos que tiene la plataforma desde un dispositivo Android. Ahí ya se puede complicar un poco la cosa porque en sí no hay aplicación todavía. Tendrías que accesar desde el sitio web y bueno, y no tampoco hay aplicación para computadoras ni para tabletas que no sean de la marca de la manzanita. Pero el apartado más importante que yo considero que tiene esta plataforma de streaming es la calidad de contenidos. Ellos, a diferencia de Netflix, no se centran tanto en la cantidad, sino ponen todos sus esfuerzos en que la mayoría de sus producciones sean de excelencia. Tiene series, películas fantásticas, increíbles, literalmente, y sostengo lo que estoy a punto de decir, no he visto ninguna película y ninguna serie en Apple TV Plus que sea mala. Nunca. En la vida he visto una producción fea dentro de Apple TV Plus. Todo lo que he visto me ha volado la cabeza, me ha dicho decir, esto es lo mejor que he visto en la vida, porque tienen series increíbles para todo tipo de personas. Un punto negativo es que sí, para nada se centran en la cantidad. Y digamos que no es la plataforma de streaming con más contenidos en el mercado. Para nada. Creo que es de las que más poco contenido tienen, pero todo lo que tienen es de excelencia. El valor de producción en sus producciones, en sus series de televisión y películas es asombroso. O sea, se nota que está detrás de esta plataforma de streaming una de las empresas con más recursos del mundo porque le invierten una cantidad de dinero en todo. El diseño de producción, los efectos visuales, la calidad de actuaciones de guionistas. Tiene un valor de producción impresionante. Se nota que Apple gasta, que los teléfonos caros no son caros de la nada. Ya sabemos a dónde se va el dinero y por qué son tan caros. Y pues bueno, mi punto favorito de esta plataforma de streaming era su precio, que era la más barata del mercado, irónicamente. Pero pues bueno, eso ya no es así desde hace un mes. Pasemos a la número uno y mi plataforma de streaming favorita. La verdad me pone muy triste tener que decir esto, pero mi plataforma de streaming favorita es una que está a punto de morir y de fusionarse y de cambiar en México, el mundo y Latinoamérica. Estoy hablando obviamente de HBO Max, una plataforma de streaming fantástica por estas razones. Primero que nada fue de las pocas plataformas que implementaron como tal del cine a tu casa. O sea que 45 días después de su estreno en salas de cine llegaba la película a la plataforma de streaming si es de Warner, aunque también si es de Paramount y si es de otras productoras, también llegaba del cine a tu casa en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente la película se seguía estrenando en salas de cine y se estrenaba en tu casa. Actualmente eso ya cambió un poco, aunque sigue estando el plan del cine a tu casa. Obviamente ya tardan más por la fusión de Warner Discovery, lo cual terminó afectando un poco a todos los fanáticos del mundo del streaming. Otro punto positivo es el precio, porque su precio regular en su paquete más premium cuesta 149 pesos mexicanos, que es la mitad de lo que cuesta el paquete más premium de Netflix y es un poquito más de lo que cuesta en plataformas como Prime Video, como Paramount Plus y bueno, Disney Plus y esta tienen más o menos el mismo precio, pero a diferencia de Disney, HBO Max llegó con promociones increíbles a Latinoamérica. Por lo menos yo tengo el 50% de por vida, obviamente el de por vida probablemente acabe en un año, pero pues bueno, así es la vida, tengo de por vida mientras dure la plataforma. La plataforma es muy bonita, aunque en un inicio sí tenía muchos problemas la plataforma, los subtítulos tardaban en cargar y lo han ido solucionando conforme la marcha. Actualmente yo ya no tengo los problemas que tenía en un inicio, así que se agradece eso, que ya sea más fácil, la pusieron más bella, más bonita, la pusieron mucho más moderna la plataforma de streaming, lo cual se agradece bastante. Y otra cosa a recalcar es que tienen la Champions League de manera exclusiva aquí en el servicio de streaming, así que si tú eres fanático de los deportes, esta plataforma tal vez sea una muy buena opción. Un punto que puse en mi teléfono muy importante es que tienen The Office, la mejor serie del mundo y si no estás de acuerdo conmigo, agarra en los comentarios, nos vamos a dar unos tiros, nos agarramos a golpes, carnal. Pero sí, lo que nos queda mencionar sobre HBO Max es la triste tragedia que se avecina con la fusión de Warner Discovery, que ya es efectiva, que ya la empresa dueña de esta plataforma de streaming es Warner Bros. Discovery, pero van a fusionar Discovery Plus y HBO Max en una sola plataforma, va a llegar a Latinoamérica el año que viene. Obviamente tendremos mucho contenido al respecto, pero por lo menos yo quiero esperar, quiero tener fe de que será una plataforma de streaming asombrosa, aunque por las últimas decisiones que han tomado Warner Bros. Discovery y su directivo, David Zaslav. ¿Quién sabe si será así? Esperemos que sí. Y pues bueno, ya conoces cuáles son mis tres plataformas de streaming favoritas. En tercer lugar tenemos a Netflix, en segundo lugar tenemos a Apple TV Plus y en primer lugar tenemos a HBO Max. Quiero saber tu opinión, te leo, platico, debato contigo en la parte de abajo. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido. Me apoyarías mucho suscribiéndote, dándote like y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde estamos subiendo las últimas noticias del mundo del cine, la televisión, el streaming y el entretenimiento. Ven estas ojeras, ven esta cara, es culpa de que estoy subiendo siempre al momento las noticias más importantes, subiendo clips de entrevistas en TikTok, en Reels, noticias en Twitter, publicaciones chidas en Instagram, de todo un poco estamos subiendo contenido diariamente y en repetidas ocasiones. Así que nos vemos de ese lado. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen. Este es el primer video que voy a grabar en este tipo de formatos, pero espero que les guste.